María Santísima, Nuestra Mamá del Cielo, siempre nos ha pedido en sus numerosas revelaciones que recemos el Santo Rosario. La Virgen María viene del Cielo y nos pide el Rosario. ¿Puedo quedar indiferente a su pedido? El Rosario es una síntesis maravillosa del Evangelio que une al recitar de las principales oraciones del cristiano con la meditación de los hechos más importantes de la vida, pasión y gloria de Jesús y María. Es, a la vez, oración vocal y contemplativa. Cuando lo reces, recuerda siempre lo que dijo Jesús. Donde hay dos o más reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. ¡Qué maravilla! Al rezar el Rosario, Jesús y también María estarán con nosotros. ¿Y cómo desea María que reces el Rosario? Sí, así se debe orar, sin prisa, meditando. Es corto todo el tiempo para glorificar a Dios. Entonces, alabadlo sin descanso. Sin prisa, meditando. San Luis María Grignón de Monfort decía que da pena ver la prisa con que rezan el Rosario muchísimas personas. Lo hacen con asombrosa precipitación y hasta se comen una parte de las palabras. Probablemente no le hablarían a sí ni a la persona que menos aprecian y pretenden honrar a Jesús y María. ¿Y qué significa meditar los misterios? Llevar nuestro corazón, todo nuestro ser, al lugar del misterio para contemplar lo que está sucediendo en él. En esta grabación, Jesús y María, a partir de los mensajes de San Nicolás y de textos del Santo Evangelio, te irán contando cómo vivieron ellos esos momentos y qué sintieron. Y a su vez, te ayudarán a reflexionar sobre las virtudes que pedimos y nos proponemos imitar. Porque si queremos seguir e imitar a Jesús y a María, es fundamental saber cómo vivieron ellos. Y tanto más se grabarán sus actitudes en nuestros corazones, cuanto más recemos y meditemos los misterios del Rosario. Para que así, ante cada situación que te toque vivir, te vayas preguntando. ¿Cómo viviría Cristo o María esta alegría? ¿Cómo este dolor? Y luego te propongas. Si ellos respondieron así, de la misma manera trataré de hacerlo yo. María, Madre querida, te pedimos la gracia grande de poder contemplar, vivir los misterios del Santo Rosario desde tu corazón inmaculado. Para ir aprendiendo a amar a tu divino Hijo, a su sagrado corazón, como lo amas tú. Se podría decir que el Rosario es nuestro teléfono directo con el cielo. Siempre funciona y te comunica rápidamente con Dios. Y no te preocupes si, a pesar de tus esfuerzos, te distraes, te cansas. María no se distrae. Y no se cansa de escuchar una y otra vez que ruegue por nosotros pecadores. Tal vez pienses, pero cuando rezamos el Rosario repetimos siempre lo mismo. ¿Y no se dicen siempre lo mismo los que se quieren? ¿No será que no le encuentras sentido a tu Rosario porque solo repites las oraciones mientras tus pensamientos están lejos de Dios? María nos llama a todos a rezarlo. Y no olvides que la familia que reza unida permanece unida. Por eso, como nos pide María, rézalo diariamente, teniendo en tus manos un Rosario bendecido, desgranando sus cuentas con verdadero fervor cristiano, volcando en él todos tus dolores, necesidades y súplicas, rezando con el corazón. Seguirás así el verdadero camino, camino de conversión que le dará un nuevo y maravilloso sentido a tu vida y donde sentirás la misericordia de tu Padre del Cielo, aliviando la carga de tus cruces. Responded a mi pedido. Rezá del Santo Rosario. Sea esta una amorosa respuesta a la Madre. Nos consagramos a María. Oh Madre, quiero consagrarme a ti. Virgen María, hoy consagro mi vida a ti. Siento necesidad constante de tu presencia en mi vida para que me protejas, me guíes y me consueles. Sé que en ti mi alma encontrará reposo y la angustia en mí no entrará. Mi derrota se convertirá en victoria. Mi fatiga en ti fortaleza es. Amén. Padre, líbranos de todo mal, con tu santa sabiduría, Señor. Sálvanos de todo pecado, en nombre de todos cuantos te queremos, Señor. Llévanos por el camino del bien. Amén. 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 Amén.